que no son excluidas, sino que debemos incluirlas en la sociedad, en una sociedad que debe ser accesible, que debe respetar los derechos y generar las condiciones para que se ejerzan en igualdad de condiciones, en igualdad de oportunidad para todos. En este cambio, entonces, el eje no queda en la discapacidad, el eje de la discapacidad, ¿cierto? No en la persona que tiene la discapacidad, sino que hay una relación con la interacción con el medio, con el ambiente. Y se genera, bueno, con la convención, un compromiso de los estados de ir cambiando, de ir modificando, tal como señalaba anteriormente Elizabeth, también la adecuación normativa, cómo generamos instancias de accesibilidad, instancias de inclusión. Entonces pasamos de un cambio de concepto, del modelo que señalaba yo como más bien asistencialista, a un modelo de derechos donde la discapacidad es más bien un resultado, no un hecho en sí, sino que un resultado donde existe una deficiencia. ¿Ya? Una, cualquier situación que la persona pueda tener una deficiencia. O sea, de carácter mental, de carácter físico, sensorial, etcétera. Que al interactuar con ciertas barreras del entorno, se ve impedida, ¿ya? O restringida de participar en la sociedad en igualdad de condiciones y por lo tanto se genera la discapacidad. Y el mismo concepto este que tiene la convención y también la ley 20.422. Y es el concepto que debemos considerar para siempre. O sea, desde el cambio de paradigma, este es el concepto y no podemos volver atrás pensando que son las personas con discapacidad las que deben adaptarse a la normalidad, ¿cierto? A la mal entendida normalidad. Porque en el fondo lo que debemos trabajar es hacia un mundo o una sociedad donde todos seamos considerados, donde todos podamos ejercer los derechos. ¿Ya? Perdón, entonces para hacer así un ejemplo con respecto a este concepto, podríamos tener a dos personas que tengan la misma situación de salud o una deficiencia igual. Entonces proponemos a esta persona en un ámbito rural y a la otra en una ciudad donde tengan mejores condiciones de movilidad, de conectividad, etc. Entonces a la persona que la tenemos en un ámbito rural, ¿qué vamos a entender? Que esta persona es un ámbito, vive en el campo, para acceder a salud debe, tiene que tomar una locomoción que pasa una vez a la semana, ¿ya? O bien debe caminar por caminos que son de piedras, de tierra, no son caminos asfaltados. Entonces esta persona tiene menos posibilidades o facilidades para acceder al colegio, para ir al centro de salud, para ir a los servicios públicos, para ir a hacer sus trámenes. Y esta otra persona que vive en la ciudad, tiene locomoción colectiva, tiene el metro, tiene quizás escuelas que sean inclusivas, tienen con rampas, etc. Entonces en estas dos, mirada de la persona que tenga una misma deficiencia, vamos a tener que la persona que quizás vive en la zona rural, va a tener una mayor discapacidad porque vamos a evaluarla respecto de cómo ella interactúa con el entorno y cómo este entorno le presenta barreras. Entonces al no poder ir accediendo a todos los servicios básicos o a cuestiones tan mínimas como poder trasladarse, va a tener la dificultad entonces de acceder incluso a otros servicios. ¿Ya? Voy a tener un problema de accesibilidad, pero no voy a acceder a salud. Voy a tener un problema de accesibilidad y no voy a poder optar a educación, etc. Y la otra persona que está en una zona urbana no va a tener esa misma dificultad, entonces sus barreras son distintas y son menores. Entonces su discapacidad va a ser menor. Ese es el concepto y es tan importante cómo ahora se relevan las barreras del entorno como el elemento esencial para ser determinante en la consideración de la discapacidad. Bueno, la convención, ya le hemos dicho en el fondo el concepto de persona con discapacidad, que ya no es solamente la deficiencia, sino esta interacción, ¿cierto? Y que en el fondo impide, restringe la participación en igualdad de condiciones. Cuestiones otras importantes que yo les mencionaba que primero era la persona como sujeto de derecho, después los principios generales. Entre los principios generales, la convención menciona varios. Está la dignidad inherente, la autonomía individual, ¿cierto? La no discriminación, participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad, el respeto por la diferencia, la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y condición humanas. La igualdad de oportunidades, accesibilidad, igualdad entre hombre y mujer y el respeto por la evolución de la facultad de los niños y niñas con discapacidad y a preservar su identidad. Podría ser considerado que estos principios son como, es evidente, también los tenemos mencionados muchos de ellos quizás en la Constitución o en otras normas. Pero respecto de las personas con discapacidad, la dificultad que se ha generado y por qué surgen estas normas específicas es porque no han sido visibilizados antes. Y estas normas precisamente son el resultado de la lucha de las personas con discapacidad para ser incluidas en la sociedad. Bueno, y los principios generales establecidos en la ley 20.422 sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad son estos cinco, cinco, ¿verdad? Vida independiente, accesibilidad universal, diseño universal, intersectorialidad, participación y diálogo social. Lo importante de esto y de los principios anteriores es que sirven para que nosotros tengamos una mirada muy general y en caso de tener dudas de qué hacer, de qué aplicar, o que una norma no sea tan clara, o una norma pareciese ser un poco discriminatoria, tenemos estos principios que nos van a guiar por un razonamiento más lógico y vamos a decir, no, deberíamos ir por la ley independiente. Debemos trabajar respecto a la accesibilidad, el diseño universal, la intersectorialidad. En este punto, la intersectorialidad es relevante porque lo que se genera muchas veces con los grupos vulnerables es que son vistos desde una sola perspectiva. ¿Ya? Como por ejemplo, decimos, el Ministerio de la Mujer trabaja con la mujer. Si nosotros vemos a la mujer solo desde ese ámbito, vamos a perder la posibilidad de verla desde todo el desarrollo como mujer, o de las implicancias que puede tener otras vulnerabilidades que vayan asociadas a ella, lo que se llama la interseccionalidad. Porque podría ser que una mujer sea extranjera, sea indígena, sea una persona con discapacidad, y ahí tenemos cuatro situaciones, que sea una mujer. Pero si la vemos solo de una perspectiva, vamos a olvidarnos de aplicar políticas de discapacidad, políticas de migración, etcétera. En esa misma mujer. ¿Ya? Y la participación y la participación y diálogo social son relevantes, porque las políticas que se diseñen, los programas, los bienes, etcétera, que nosotros queramos generar para las personas con discapacidad, también deben tener una pota de participación de ellos. Deben ser evaluados por las personas con discapacidad. Para eso están también las consultas a las personas con discapacidad. ¿Ok? Bueno, sigo rápidamente, porque creo que me quedan como 15 minutos, y los conceptos transversales relevantes que yo considero en estas dos normas, que están igualdad de oportunidades, la discriminación, accesibilidad, ajustes razonables, capacidad jurídica y acceso a la justicia. Hay muchos más, pero quiero enfocarme en estos que pueden ser aplicables de manera mucho más transversal. ¿Ya? La igualdad de oportunidades es importante porque, bueno, no solo porque es una de las menciones o de las funciones que tiene el servicio nacional de discapacidad, sino que porque es el reflejo o es el mecanismo para que las personas realmente ejerzan sus derechos. ¿Ya? En la igualdad de condiciones con otros. Y la igualdad de oportunidades tiene dos ámbitos. Uno de ellos es la ausencia de discriminación como tal, pero además la adopción de medidas positivas. ¿Ya? De medidas positivas que propenden a esta participación y a ir minimizando las desventajas de las personas con discapacidad en la sociedad. ¿Ya? La discriminación por matrimonios de discapacidad como término importante que implica que hay una distinción, exclusión o restricción ¿Ya? Por motivo de la discapacidad y el propósito o el efecto es obstaculizar el goce y el reconocimiento de los derechos. En igualdad de condiciones. Se habla de que puede ser el propósito o tener el efecto. Entonces, a veces, puede ser que no tengamos la intención de generar esta exclusión, pero lo provocamos igual. ¿Y aquí qué cabe? Supongamos un ejemplo de accesibilidad. Yo tengo un ingreso a un edificio solo con escalera. y yo no es que puse una escalera para que no entren las personas con discapacidad física o con mobiliar reducida. Lo hice. Pero el efecto que tiene es que las personas que utilizan silla de rueda o un burrito o que tengan dificultad de desplazamiento no van a poder acceder por esa escalera. ¿Cierto? Entonces, también se genera la discriminación por eso. Accesibilidad es el término que yo considero más transversal de todos y muy importante porque brinda para muchas cosas. No solamente accesibilidad física, sino que hay muchas otras como la accesibilidad a la información que es importante. Como en este caso, contamos con intérpretes en lengua de señas que permite que las personas sordas accedan a las exposiciones que nosotros estamos dando. ¿Ya? Y entonces ellos de esta manera ejercen su derecho de informarse en igualdad de condiciones. ¿Bien? Porque no debemos traspasar una carga de accesibilidad a la persona con discapacidad, sino que la carga de la accesibilidad la tenemos la sociedad para generar el espacio accesible para ser utilizable por todas las personas en igualdad de condiciones. Y cuando se habla de accesibilidad universal no se piensa en una accesibilidad solo para personas con discapacidad. Al ser universal es pensando en todas las personas. Donde yo diseño también universalmente algo, lo que provoco es que todos puedan utilizarlo sin problema. O sea, cuando, es como si dibujo y eran un dibujo, o sea, no un dibujo, pero una foto, y en la foto aparece un acceso a un edificio donde está incorporado en una sola estructura, escalera y rampa. Es decir, por ahí va a poder pasar la persona que pueda caminar y desplazarse sin problema y también una persona que pueda utilizar la silla de ruedas y no va a tener un lugar distinto. No entra por la puerta del lado ni por la puerta de atrás, entra por el mismo acceso. ¿Ya? Tiene igualdad de condiciones, solo que está hecho para todos. Bueno, el diseño universal es generar desde un inicio todo pensado, concebido y proyectado para que sirva para todo, que puedan ser utilizados por todas las personas en su mayor extensión posible. También se habla de accesibilidad en el entorno físico, en el transporte, en la información, en las comunicaciones, accesibilidad en las instalaciones, en la forma de asistencia humana o animal, en el braille, formatos de fácil lectura. Cuando se entrega por los servicios públicos información al usuario, muchas veces utilizamos palabras súper rebuscadas o mucha información, mucha. ¿Ya? Que incluso a quienes podemos leer sin problema nos cuesta entender toda esa gran cantidad de información. Entonces, ¿qué se utiliza? Lenguaje fácil. Pudiésemos tener la información mucho más precisa, más concisa y con un contexto mucho más amigable. También la asistencia y apoyo a las personas es parte de la accesibilidad. Los sistemas y tecnologías. ¿Ya? La tecnología es bastante positiva para este tema. Es una de las mejores cosas que hay porque permite la mayor accesibilidad. Ya tenemos, no sé, sistemas que permiten leer para que puedan utilizar personas ciegas, ¿cierto? Como el JOS que sé que existe, que permite que por el audio me lea la pantalla, los subtítulos, etcétera. Tenemos que trabajar como sociedad en eliminar los obstáculos y en generar esta accesibilidad. En los procedimientos y prácticas de selección de personal, hoy que tenemos la ley de inclusión laboral, también tenemos que velar por esta inclusión efectiva. ¿Ya? En los procedimientos de selección y en la incorporación de los trabajadores, en la comunicación audiovisual. En todas las nuevas construcciones hay obligación, está la Ordenanza General de Organismo y Construcción, el Decreto 50, que obliga también a hacer estos tránsitos accesibles, estos accesos, ¿ya? Transporte accesible, los estacionamientos, como un tema importante. Los estacionamientos se establecen en la ley 20.422 como un derecho de las personas con discapacidad y son exclusivos, ¿ya? Y no se fija una diferencia en el tipo de discapacidad. Cualquier persona con discapacidad la puede usar, ¿ya? Otro concepto relevante es el ajuste razonable, el ajuste necesario. Yo tengo en esa foto el voto en braille para ir a votar, ¿cierto? Uno puede se sufragar, la persona con discapacidad visual, utilizar esta plantilla que se pone sobre el voto y puede entonces identificar dónde debe marcar su preferencia. Los ajustes razonables son las adaptaciones, las modificaciones que se hacen necesarias cuando desde un origen las cuestiones no tenían, no estaban pensadas para utilizarse por todo. Un ejemplo podría ser un mesón, normalmente los mesones de las cajeras de los bancos son altos, ¿cierto? Quizás por un motivo de seguridad, pero un ajuste razonable sería rebajes del mesón para aquellas personas que son más bajas o que andan en silla de rueda y que necesitan tener un mejor apoyo, ¿cierto? La ley 21.422 también establece un ajuste razonable de manera específica respecto de la acción especial que se establece en esa ley, ¿ya? Y dice que, bueno, esa acción se interpone ante juzgados de policía local y estos juzgados de policía local si reciben, ¿cierto? Dentro de los comparecientes a un juicio a una persona con discapacidad sensorial, pues ellos deben realizar los ajustes necesarios, o sea, deberían en este caso esos juzgados tener el intérprete en lenguaje de señas si fuese necesario. Esa obligación corre para todos, pero aquí está de manera específica tratada. Bueno, la igualdad, el igual reconocimiento de las personas ante la ley, esta es la igualdad jurídica, la capacidad jurídica es importante. Nosotros tenemos en Chile en el Código Civil instalado el tema de la interdicción, ¿cierto? Se trata de la interdicción de las personas con discapacidad, perdón, de las personas dementes, así lo señala el Código Civil. Este sistema que es de sustitución de voluntad a través de la convención lo que se busca es cambiar este sistema hacia un sistema de apoyos y salvaguardias. Es un apoyo para poder ejercer esta capacidad, el apoyo en la toma de decisiones. Entonces, reconoce la convención que todas las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica, pueden tomar sus decisiones, pueden decidir su actitud. Pero en este proceso en Chile aún estamos en proceso de adecuación normativa, mantenemos la interdicción. incluso lo complejo es que a veces las instituciones exigen este sistema de la interdicción para cuestiones tan simples como para cobrar las pensiones, lo que no debes hacer. La interdicción es un proceso que cada persona realiza de acuerdo a la necesidad que tenga, pero no puede ser impuesto por una institución que se declara la interdicción para que pueda entonces acceder a otro beneficio. porque muchas veces se declara la interdicción a personas con discapacidad física que no pueden movilizarse y para hacer más fácil el cáliz que la interdicción. En fin, el acceso a la justicia también es importante porque no solo se refiere a los tribunales en sí, sino que a todos los procesos previos y posteriores a un juicio. En esto caen las policías, la toma de las denuncias. Cuando una persona, por ejemplo, una mujer, sufre de violencia intrafamiliar y va a una comisaría a denunciar y esta persona, ponga agua que tenga algún tipo de discapacidad, ponga agua discapacidad auditiva o discapacidad mental, va a ir a la comisaría, va a presentar una denuncia y desde ese momento los carabineros, la policía que esté a cargo debe considerar esta discapacidad como importante y generar los ajustes que sean necesarios para que ella acceda a la igualdad de condiciones con otras. No minimizar el relato, tener un intérprete en lengua de señas o por último hacer todas las gestiones necesarias para comprender y para finalmente plasmar la denuncia y poder transferirla al tribunal que corresponde. Procedimientos ante los jueces también en el tribunal deben tener intérprete o por lo menos ofrecerlo, no es que esté todo el tiempo el intérprete ahí, pero cuando una persona lo requiere, el tribunal debe proveerlo porque como decía antes, no es una carga de la persona el generar la inclusión, no es que yo soy sorda, entonces yo tengo que ir con mi intérprete para todos lados, no, yo tengo que ir a un servicio donde el servicio preste o tenga el mecanismo que se necesite para que yo pueda comprender. Y bueno, también como les había hablado antes, está la acción del artículo 57 de la ley 20.422 y esa acción permite que se pueda denunciar cualquier acción o omisión arbitraria o ilegal por la cual una persona sufre amenaza perturbación o privación en el ejercicio de los derechos consagrados en la ley 20.422. Esta es la que se establece ante el juzgado policía local y que permite multas por estas infracciones e incluso cierre de establecimiento cuando se apete. También existe en materia de discriminación por discapacidad la ley 20.609 que es la que permite una acción anti-discriminación o contra la discriminación y que se puede interponer en juzgado civil. Eso es lo relevante. Y justo con el tiempo con la presentación sé que hay muchas cosas que quedan pendientes que es importante remaster pero quiero conservar diciendo que un tema importante es igualdad de oportunidades y entender qué es la discriminación y asumirlo para no generar la discriminación y entender que en el concepto de discapacidad existe un importante responsabilidad social ¿ya? Nosotros como sociedad somos los llamados a generar la inclusión y eliminar las barreras donde veamos una barrera que puede provocar discriminación no porque sea lo que queremos sino que con efecto discriminatorio también vayamos trabajando en eso en eliminarlas. La accesibilidad transversal sirve para muchas cosas para entender que si no existe la accesibilidad las personas con discapacidad pueden no tener una real posibilidad de ejercer sus derechos como les decía un transporte inaccesible va a impedir que una persona vaya de su casa al colegio que vaya de su casa al hospital por lo tanto pierde su derecho no lo pierde pierde la posibilidad de ejercer su derecho le estamos impidiendo le estamos bloqueando la posibilidad de ejercer su derecho a desarrollarse a estudiar a tener buena salud etc. eso entonces trabajemos juntos por la inclusión y agradezco la invitación y eso agradecemos a Alicia por su significativa y clara exposición es importante mencionar que las preguntas que se encuentran en el chat van a ser respondidas al final de las tres presentaciones el derecho a la educación como todos los derechos humanos impone tres tipos o niveles de obligaciones a los estados partes las obligaciones de respetar de proteger y de cumplir a su vez la obligación de cumplir concede la obligación de facilitar y la obligación de proveer así la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la persona humana sobre la base de los atributos de los estados y los objetivos de los tratamientos de la constitución de los tratadores racializados y que se encuentran vigentes La Constitución establece en armonía con los tratados internacionales los principios de universalidad y educación permanente. De acuerdo con lo primero, la educación debe estar al alcance de todas las personas. En conformidad con el segundo, la educación debe desarrollarse a lo largo de toda la vida de la persona. Por lo tanto, debemos asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, sin discriminación alguna por motivos propiamente de la discapacidad. A continuación, dejo con ustedes a Georgina García Escala, profesora de Estado de Educación Diferencial de la Universidad de Chile, magíster en Lingüística Aplicada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y doctor en Planificación e Innovación de la Universidad de Alcalá de España. Ha trabajado en el sistema de enseñanza regular, en escuelas especiales y en universidades. Actualmente, se desempeña como académica del Departamento de Educación de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Serena. Sus líneas de investigación son adquisición del lenguaje en poblaciones especiales e inclusión educacional. Fue además coordinadora de la Red de Educación Superior Inclusiva desde el año 2011 hasta el 2018 y a partir de ese año es la coordinadora de la Red de Universidades Públicas Chilenas por la inclusión de estudiantes en situación de discapacidad. Forma parte del equipo de profesionales de la Prueba Nacional de Selección Universitaria con adaptaciones actual PDT. Bienvenida Georgina García. Muchas gracias, muchas gracias Carol. Muchas gracias a la Universidad de O'Higgins por organizar este evento. Así que a través de su director de asuntos estudiantiles, señor César Manilaf, quiero agradecer a todo el equipo de Universidad de O'Higgins. Saludar también al señor Cristian Llantoro, director de Senadis Región de O'Higgins y a todos los presentes. También a las intérpretes de señas, la señorita Cristina Sánchez Maciel Vargas por estar acá ayudándonos a todas a garantizar la accesibilidad, como decía Alicia anteriormente. Tal como señalaba Carol, gracias Carol por organizar y tener la iniciativa de hacer esta actividad. A mí me parece tremendamente importante este espacio en el cual me han invitado para reflexionar sobre el concepto de derechos humanos para la inclusión. Como todos sabemos, cuando estamos hablando de la inclusión es porque hay una sociedad discriminadora. Hay una sociedad que es excluyente y que naturaliza. Y tal como le señalaba anteriormente Alicia, los grupos y los colectivos han ido luchando por garantizar sus derechos. ¿Y qué derechos, dirán algunas personas? Bueno, los derechos humanos, más allá que están asociados a la no tortura o a la violencia extrema, los derechos humanos se conciben para garantizar derechos básicos solo por el hecho de ser un ser humano. Así que cuando hablan de derechos y deberes, no. Aunque usted no cumpla los deberes, tiene derecho. Sí, es inherente al hecho de ser un ser humano. Y esto con independencia de la nacionalidad, del origen étnico, el color, la religión, o cualquier otra condición, como en el caso del que estamos analizando hoy día, el tema de la discapacidad. Es decir, hay derechos fundamentales que son para valorar la vida entre ellos, pero también para garantizar y darle valor a nuestra vida. Es decir, están garantizados los derechos a la alimentación, a la educación, a la salud, al trabajo, a la libertad. Por eso, entonces, me he dado la licencia de analizar primero el concepto de derechos humanos. Arias, en el 2015, analiza el concepto desde la teoría crítica y lo estudia desde el discurso y desde la práctica. ¿Y qué señala Arias? Dice que los derechos humanos, desde el discurso, son las aspiraciones por las cuales una sociedad quiere llegar a ser. Es decir, es lo aspiracional, son los valores que esa sociedad aspira a construir y a reproducir, son los modelos de sociedad. Y, por otra parte, en la práctica y tal, lo señalaba Alicia, son los movimientos sociales, políticos y culturales que luchan para modificar las correlaciones de fuerza y dominio prevalecientes en una sociedad para que se den garantía de estos derechos humanos fundamentales, ¿no? Por lo tanto, entonces, lo podemos ver desde lo que la sociedad aspira a hacer a todos estos movimientos que están luchando para la garantía de estos derechos humanos básicos. De Luz, en el 1996, señala que para que la teoría no quede solo a nivel de discurso, de deseo, como quiere uno ser, nuestra sociedad debe explicitarse con claridad en la jurisprudencia. ¿Y qué es la jurisprudencia? Es la doctrina establecida por los órganos judiciales del Estado y de la cultura. Es decir, allí debe quedar plasmado. Entonces, y esto es muy importante para nuestro país, que estamos en un proceso de elaboración de constitución para que queden garantizados los derechos humanos de todos y todas y el garante es el Estado, por supuesto. También se pueden estudiar desde una perspectiva los derechos humanos históricos, es decir, todo el conjunto multidimensional de prácticas condicionadas por factores históricos, políticos y culturales. Y a la base de todo esto, dice Aria, está lo que inspira a los derechos humanos el carácter emancipatorio, la resistencia al abuso del poder, la reivindicación de la libertad y hacer que el Estado sea garante de estos derechos. Por lo tanto, todo el objetivo de los derechos humanos y que deben estar plasmados en la doctrina del Estado es la exigencia y afirmación de reconocimiento de la dignidad del otro. Entonces, por ese lado, entonces tenemos que los derechos humanos deben estar plasmados en las constituciones políticas para garantizar la dignidad de todos y todas. Entonces, el concepto de derecho humano, dice Arias, en la actualidad no se está llevando a cabo, no se está cumpliendo, hay un divorcio entre el discurso, entre lo que la sociedad quiere ser y la práctica y el cumplimiento y la garantía de esos derechos porque han ido aumentando las vulneraciones, hay cada vez más irrespeto y manipulación de los mismos por parte de los Estados y de las sociedades. Este déficit conceptual entre el divorcio de la práctica con lo que debiera ser esa sociedad obliga y nos replantea a profundizar en el concepto, en lo que entendemos por derechos humanos, para poder reconocer, garantizar y valorar la dignidad de todos, todas y todes en la sociedad. ¿Por qué? Porque todos somos miembros de la gran familia humana. Por lo tanto, entonces, lo que yo quería analizar, entonces, el concepto de derecho humano de las personas con discapacidad, entendiendo que los derechos humanos son derechos de todos y todas, son inherentes, y el Estado debe respetarlos, protegerlos y cumplirlos. Y eso debe estar, entonces, garantizado en las constituciones. Y la sociedad civil, tal como decía Alicia, tiene el deber de respetarlos, pero también de defenderlos. Es decir, hay una acción entre Estado y sociedad civil en su conjunto. Todos los derechos humanos deben estar al servicio del deber ser, de esa aspiración que quiere la sociedad, para un posicionamiento, una garantía que tengamos todos y todas y todes para podernos desarrollar de manera integral y ser partícipe de los beneficios de nuestra sociedad, porque somos miembros de esta gran familia. Los derechos humanos no pueden quedar a nivel de discurso, en abstracto, sino que deben formar parte de la jurisprudencia, por eso es tan importante el momento histórico en el que estamos, porque se está desarrollando, se está elaborando una constitución, y ahí debemos velar, porque los derechos humanos de todos, todas y todes, queden plasmados para poder, entonces, hacerlos valer. Por otra parte, entonces, teníamos el concepto de discapacidad, tal como lo señalaba Alicia en la convención, habla de una limitación entre una persona y su contexto en esta mirada de ir avanzando en el concepto de discapacidad. Sin embargo, el concepto de limitación vuelve a llevar a una falencia a la persona con discapacidad, y es preferible ir hablando ya del concepto de diversidad funcional, tanto a nivel sensorial, física, psíquica, y su interrelación con este contexto histórico que no responde, que no da cuenta, que no valora, que no dignifica la diversidad, y le impide el desarrollo para su proyecto personal y social. Es decir, le está impidiendo su emancipación al no reconocer esta diversidad funcional. ¿Qué es la diversidad funcional? Romagnac, en el 2005, propone el término, y varias agrupaciones de personas con discapacidad lo asumen, porque reconoce la existencia de distintas maneras de funcionamiento social, determinado por diferencias físicas, sensoriales, y de procesamiento cognitivo. Es decir, reconoce que la persona funciona de manera diferente en la sociedad porque hay diferencias físicas, sensoriales, y de procesamiento cognitivo que lo hacen único a esa persona. Esto es importante, porque no es que haya una limitación, sino que funciona, su funcionalidad es diferente por estas características. Esta manera, entonces, es diferente al ser humano y se expresa de distintas formas para participar en este colectivo que es su sociedad. La sociedad, entonces, su conjunto y los estados deben garantizar las condiciones necesarias para que esta persona que tiene una diversidad funcional porque tiene características diferentes, es crítico, entonces, para poder asegurar su desarrollo y para ello debe brindarle igualdad de oportunidades y garantizar accesibilidad universal, no solo al transporte, no solo a los servicios de salud, sino que también a la educación, a la información, a la comunicación, etcétera, y entregar diferentes tipos de apoyos, de adecuaciones y de servicio para respetar esta diversidad funcional que es inherente a la persona humana. En ese contexto, hay gran preocupación a nivel mundial, ya lo decía Stephen Hawking, que el siglo XXI sea el siglo de respeto a la discapacidad para que todos y todas puedan desplegar todo su potencial. No voy a analizar el concepto y los principios rectores de la Convención de Derecho Humano de Personas con Discapacidad que se elabora y se publica en el año 2006 y en Naciones Unidas, pues ya Alicia lo profundizó, básicamente la no discriminación, participación plena y efectiva, respeto por esta diferencia, por eso para nosotros es tan importante la diferencia de la funcionalidad y la igualdad de oportunidades, pero es desde cuándo, desde la más tierna infancia, de que el sujeto nace a lo largo de toda su vida y acá en Chile tenemos dificultades para la primera infancia, no hay apoyos asegurados para garantizar este posicionamiento de las personas al interior de la sociedad. Tal como lo decía Alicia, Naciones Unidas publica esta convención, Chile adhiere a la convención el año 2006 cuando se publica la convención y posteriormente la ratifica el 2008. Sin embargo, la alta comisionada de Naciones Unidas en el año 2020 señala que a las personas con discapacidad todavía se les sigue negando el derecho a participar en el sistema de enseñanza general, se les niega el derecho a obtener un empleo, a vivir en la comunidad de manera independiente, de manera autónoma, como cualquier otra persona, a desplazarse libremente, a votar, a participar en actividades deportivas y culturales, es decir, también el acceso a la cultura, a los bienes de la cultura, a disfrutar de protección social, a acceder a la justicia, a escoger tratamiento médico, al respeto a su sexualidad, a contraer obligaciones jurídicas, incluso aquellas derivadas de la compraventa de propiedades, es decir, todavía se sigue negando los derechos de las personas y los derechos a una vida digna. Por ello, en este contexto, nuestro país, en el año 2010, elabora y publica la ley 20.422, cuyo primer artículo lo dice con mucha claridad, el objetivo de la ley es asegurar el derecho a la igualdad de oportunidad de las personas con discapacidad para garantizar y para obtener su plena inclusión social. Es que no es que el otro gana, ganamos todos con la posibilidad de conocer a un otro diferente. Esto es crítico, porque decir, no es que yo excluya esto, yo también me estoy excluyendo de la posibilidad de conocer a una persona diferente. Y esto es importante ir eliminando, entonces, toda forma de discriminación fundada en la discapacidad. Sin embargo, en el año de la revuelta, las organizaciones de personas con discapacidad se juntan y levantan en un petitorio porque todavía en Chile no se da la garantía plena de los derechos humanos para las personas con discapacidad. ¿Y qué plantean? Un reconocimiento constitucional de las personas con discapacidad, reconocimiento de la lengua de seña, cosa que nuestro país acaba de declarar en la ley que reconoce la lengua de seña chilena que va a tener un fuerte impacto y en esta universidad ya se analizó, respetar la libertad, accesibilidad en la educación, crear un ministerio de discapacidad, diseño y accesibilidad universal en educación, salud, comunicación, en aspectos laborales, tratamientos médicos, etcétera, garantizar la entrega de ayuda, mayor presupuesto para trabajar con la temática de discapacidad, equiparar el régimen de pensiones, nueva constitución y una vía asamblea constituyente y esperamos que ahí queden estipulados estos derechos, transporte gratuito y accesible en todo el país, ley de cuidadores con derechos laborales, accesibilidad universal, también como lo había planteado Alicia anteriormente. en ese contexto entonces hay unas leyes importantísimas en educación superior, cómo se está dando esto en la educación superior, que es lo que nosotros vamos a terminar esta reflexión, hay dos leyes importantísimas que nos rigen, la ley 21.091, y que básicamente promueve, señala que debe todo el sistema educacional y también de educación superior guiarse por el principio de inclusión que obliga a todo el sistema a promover la inclusión de los estudiantes en sus instituciones, velar por la eliminación y prohibición de todas las formas de discriminación arbitraria y promover la realización de ajustes razonables para permitir la inclusión de las personas con discapacidad. Esto es para todas las instituciones de educación superior públicas y privadas, universidades, centros de formación técnica, institutos profesionales. Y la ley de 21.094, específicamente de las universidades del Estado, nos obliga como instituciones, como entes, partes, integrantes del Estado a contribuir a la satisfacción e intereses generales de la sociedad colaborando como ente del Estado y propender al desarrollo cultural, social, artístico, científico del país. Fíjense bien, propender a este cambio cultural del respeto a todos y todas, generando un profesional con espíritu crítico y reflexivo que promueva el diálogo racional y la tolerancia con valores éticos, democráticos, cívicos y de solidaridad social. Es decir, esto es crítico para las universidades del Estado. No solo el respeto de las personas con discapacidad y promover los cambios, sino que además formar un profesional con mirada ética, con mirada de respeto a esta gran diversidad y estudiantes que se vinculen con los desafíos del país y de sus regiones. Esto entonces nos obliga a reflexionarnos como universidad del Estado para poder avanzar en cambios profundos que formen un profesional con mirada de solidaridad social. Pero, ¿cómo estamos en las universidades del Estado? Bien, quisiera contar que como red de universidades públicas chilenas por la inclusión de estudiantes en situación de discapacidad, coordinamos las 18 universidades del Estado, las unidades de apoyo a la discapacidad y en levantamiento de información en el año 2020, observamos que algunas universidades estatales disponen de políticas de inclusión, como la Universidad de Chile, la UMAC, la UMCE, la Universidad del Bio Bio, entre otras. Y algunas universidades poseen ingreso especial para estudiantes con discapacidad. Lo importante es que estamos trabajando en conjunto, compartiendo información, estrategia, para poder ir avanzando, pero no las tienen todas. La accesibilidad en la infraestructura de las universidades públicas es medianamente adecuada, es decir, en los espacios públicos y en las plataformas no está garantizada la accesibilidad plena, estamos en proceso, pero falta. Algunas universidades del Estado tienen formalizadas sus unidades de inclusión y discapacidad, esto es crítico porque si no hay rotación de profesionales y hay que volver a capacitar, es decir, hay una capacidad instalada, nosotros trabajamos en conjunto para ir formando profesionales con una mirada inclusiva, con estrategias de apoyo para las personas con discapacidad, pero si hay rotación de los equipos hay que volver entonces a capacitar y compartir. La ventaja es que somos tremendamente solidarios, trabajamos en conjunto de manera cooperativa y colaborativa y insisto, entregamos lo que sabemos hacia los territorios de cada región y también trabajamos porque somos parte de la red interuniversitaria latinoamericana del Caribe sobre discapacidad y derechos humanos. Y por último, debo señalar que como entes del Estado que tenemos la función de apoyar la labor del Estado, tenemos que concursar a los apoyos y estos apoyos además no están garantizados, entonces nos cuesta mucho estar concursando para los intérpretes de señas, para los transportes de nuestros estudiantes, para los equipos, los notebook especiales o los computadores especiales, para los apoyos tiflotécnicos, etc. Además, los recursos se han visto afectados por la emergencia sanitaria en la cual nos encontramos hoy en día. Eso entonces atenta contra nuestra labor y es para eso esperamos que la constitución quede garantizado, que los entes del Estado deben tener los recursos para poder cumplir con la ley y cumplir con el deseo profundo de respetar la diversidad de todos, todas y todes. ¿Pero qué es la inclusión? La inclusión como principio no es solo, yo disculpen que lo diga de una manera tan fuerte, no es solo la lupa en el aula, en las universidades es mucho más complejo, es velar por la eliminación y prohibición de toda forma de discriminación arbitraria como lo señala la ley 21.091 y eso implica que las instituciones de educación superior tienen que incorporar en todas las funciones de la universidad el principio de inclusión. En docencia entonces, ¿qué significa? Que, por supuesto, tiene que haber apoyo para los estudiantes con discapacidad, garantizar que pueda acceder a la información, garantizar que pueda demostrar lo que la persona sabe, por lo tanto los PPT, los materiales, todo tiene que ser accesible, pero también las mallas curriculares de cada carrera debe incorporar la temática de discapacidad, es decir, en medicina, en arquitectura, en todas las carreras, en todas las carreras de educación, en todas las carreras de medicina, en todas las carreras de economía, debe incorporar la temática de discapacidad y esa es una labor de los expertos disciplinares. También en investigación, la investigación sobre los grupos excluidos no puede seguir siendo sobre como un objeto de estudio, sino como un sujeto, por lo tanto la investigación debe transformarse a un enfoque cualitativo con una investigación en acción, por lo tanto los grupos deben ser partícipes de la construcción de esos significados y también partícipes de qué temáticas requieren los grupos históricamente excluidos en el país, en este caso las personas con discapacidad, qué temáticas requieren ellos que sean investigadas. En vinculación con el medio, por supuesto, vinculación con el medio es crítico y las universidades del Estado deben promover una cultura menos discriminadora, conocer la tremenda potencialidad de las personas con discapacidad y cómo nuestra cultura le ha ido cercando el derecho a expresarse, a alcanzar su emancipación y alcanzar la dignificación de todos y todas y para ello dar a conocer la cultura, dar a conocer las necesidades, dar a conocer también todas las problemáticas que históricamente han vivido las personas con discapacidad y también la potencialidad y los logros alcanzados. En gestión y estamos las universidades del Estado, estamos en proceso de elaborar nuestros estatutos, son como la constitución de cada universidad, también debía ser participativa y un proceso de democratización porque nosotros, universidades del Estado, tal como le señala la Conferencia Regional de Educación Superior, debemos ser ejemplos de conducta social, por lo tanto, estos estatutos deben ser también para forjar una ciudadanía inspirada en valores éticos, democráticos, cívicos y de solidaridad social en beneficio del país. Por último, quiero cerrar esta reflexión que es tremendamente importante entonces el momento histórico que vive nuestro país en la elaboración de una constitución, es decir, una carta magna que nos va a guiar una doctrina de Estado, un Estado que cada vez más ha abandonado su función de solidaridad social, dejando en manos del mercado esta labor, un Estado fuerte que sea garante de los derechos humanos de todas, todos y todes y de las personas con discapacidad. Y es labor entonces de la sociedad civil de velar porque esa constitución respete estos valores. Nos parece tremendamente importante entonces que las universidades del Estado vayan haciendo esta función no solo en el aula, no solo con la lupa en el aula, sino la docencia que sea inclusiva investigación, inclusiva vinculación con el medio, inclusiva gestión, inclusiva. Es decir, que todos los grupos humanos históricamente excluidos sean partícipes de los principios de inclusión de una labor fundamental de las universidades del Estado como entes del Estado. Quiero cerrar esta reflexión con algo que señala Humberto Giannini, filósofo chileno, él era académico de la Universidad de Chile y él señala que una universidad más humana es aquella que promueve convertir al individuo numérico meramente contable en individuo humano, en sujeto entre sujetos, es decir, que nos plantea Humberto Giannini una reflexión como entes del Estado a hacer valer la diferencia y la diversidad de todos y todas y en este caso de las personas con discapacidad a reconocer, valorar, dignificar esta diversidad funcional porque es el derecho de estas personas pero también es el derecho de la gran familia humana de aprender a conocernos, a valorarnos y dignificarnos todos y todas. Por último, en las universidades del Estado requerimos los recursos estables para poder ejercer nuestra labor y no seguir concursando por ellos porque no porque no podemos hacer y proyectarnos de manera adecuada. Los apoyos para las personas con discapacidad deben estar garantizados desde el momento que nacen para poder desarrollarse de manera integral y alcanzar su emancipación y su contribución y participación plena en la sociedad. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de Georgina García Scala que nos ha llamado a la reflexión acerca de cómo queremos que nuestro país esté respondiendo a los procesos de inclusión, especialmente a los que involucran a los y las estudiantes con discapacidad. Deben saber ustedes también que la Universidad de Higgins participa en forma activa de esta red que obviamente nos ha permitido poder crecer y avanzar y acompañar estos procesos de inclusión. Gracias querida Georgina. El derecho al trabajo es un derecho fundamental y esencial para la realización de otros derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana. Toda persona tiene derecho a trabajar para poder vivir con dignidad. Como podemos observar, Chile es un país que abre sus puertas a la inclusión laboral y vela por los derechos humanos de las personas con discapacidad a través de sus diferentes órganos de control para ejecutar dichas funciones. La ley 21.015 que entra en vigencia en abril del 2018 la cual incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral y sus reglamentos para el sector público y privado establece la obligación de que el 1% de la dotación anual de instituciones tanto públicas como privadas con 100 o más trabajadores sean personas con discapacidad o asignatarias de la pensión de invalidez en cualquier régimen previsional. El respeto y la vida plena son los pilares para un país más inclusivo en materia de laboral sea tanto el sector público o privado. En este contexto dejamos con ustedes a Angélica Bar Sandoval terapeuta ocupacional de la Universidad de Chile con formación en educación coaching inclusión y políticas públicas así como en perspectiva de derechos y de género. Su trayectoria laboral se ha vinculado en la inclusión social de la región de Higgins al crear y liderar el programa de intermediación laboral de personas en situación de discapacidad de la UMIL Rancagua y actualmente como docente adjunta de la Universidad de Higgins. Muy buen día a todos y a todos agradezco la invitación voy a proyectar una presentación como recién me presentaban yo he hecho parte de mi ejercicio profesional el propender y impulsar y potenciar que todas las personas tengan acceso a poder ejercer sus derechos y para mí eso se traduce en inclusión ¿por qué? porque a medida en que reconocemos que todas las personas somos sujetos de derechos podemos reconocer que en esa diversidad hay también diversidad en la forma de ejercerlos y hay diversidad en las soluciones que podemos nosotros necesitar para poder resolver los problemas cotidianos y perfilar la sociedad que queremos construir y por eso también yo quise ser parte de una universidad porque creo que las universidades estamos llamadas a poder tener esta visión de futuro y de poder aportar activamente en la socialización de temas que nos convocan como país pero sobre todo en temas que nos convocan como personas entonces la presentación que yo les traigo hoy día tiene que ver con reflexión va muy de la mano con lo que hizo Alicia y con lo que dijo Georgina y tiene que ver con esta pregunta inicial una perspectiva de derecho hablemos específicamente de trabajo e inclusión cuando nosotros veíamos las presentaciones anteriores entendíamos que estas declaraciones de los derechos humanos que es un reconocimiento es una reivindicación de la naturaleza humana implica que todas las personas y los miembros de una sociedad tienen una serie de derechos que están planteados y declarados y tienen los mismos derechos porque hago la especificación porque cuando nosotros miramos vamos a encontrar convenciones y declaraciones de derechos de grupos específicos por ejemplo las personas con discapacidad entonces muchas veces existe la confusión de si las personas con discapacidad tienen derechos especiales o si los adultos mayores tienen derechos diferentes o si los niños tienen derechos distintos al resto de las personas y la primera indicación que vamos a dar para entender esta presentación es que no existen derechos diferenciados sino que son los mismos derechos que fue necesario profundizar en el cómo los íbamos a ejecutar o cómo los íbamos a ejercer las convenciones son estas reuniones de personas que comparten ciertas características que se dieron cuenta que el solo declararlo en el discurso como decía Georgina no era suficiente y que era necesario entender los derechos de una forma muy particular para ellos y era importante decir cómo ellos visualizaban estos derechos en sus propias dificultades barreras u oportunidades por otra parte tenemos que entender que el derecho de ejercer los derechos sin discriminación obliga a las instituciones como los estados que se comprometen activamente a este nivel internacional a proteger a promover y a asegurar las condiciones de igualdad para poder ejercerlo lo que implica distintos grados de financiamiento lo que implica de una mirada de la sociedad diferente y por lo tanto un cambio de paradigma como muy específicamente nos decían las expositoras anteriores entonces con este piso y con este paraguas que ya nos presentaron vamos a tener que entender que nuestro país el 2008 adscribe es decir se compromete firma y a la luz de esa firma está diciendo que va a participar activamente en la promoción de los derechos pero así como nosotros vemos la bandera en la pantalla también vemos unas siluetas que hablan de las personas que componen este país por lo tanto si bien las instituciones son las responsables de impulsar políticas son las responsables de promover legislación son las responsables de garantizar condiciones para el ejercicio de los derechos van a ser las personas quienes componemos el país quienes en la práctica facilitemos o dificultemos el ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad entonces ojo cuando nosotros hablamos de grandes tratados internacionales cuando nosotros hablamos de servicios como el servicio nacional de la discapacidad que se crea a la luz de este compromiso no nos excluye como individuos o como grupos o como comunidades por el contrario nos involucra y nos vincula porque además todos somos susceptibles de ser personas con discapacidad por lo tanto cuando nosotros hablamos no podemos reconocer un nosotros y un ellos sino que estas personas que van a tener un apellido y que ese apellido puede ser más corto como persona con discapacidad o puede ser más largo como persona con discapacidad mujer persona con discapacidad adulto mayor persona con discapacidad que es migrante van a ser parte constitutiva de este país y van a ser parte constitutiva de las leyes que lo rigen entonces vamos a tomar como referencia ya la ley que nos presentó Alicia Gioquina que es la 20.422 que establece la igualdad de oportunidades e inclusión social frente a la ley pero desde ahí vamos a tomar como referencia ciertos artículos específicos que van a tener especial relevancia a la hora de mirar el trabajo y la inclusión por ejemplo que existe una visibilización y una certificación de la discapacidad a través de esta credencial cuando nosotros pensamos en discapacidad y una muy clara definición que decía Georgina estamos hablando que la discapacidad se da en relación a el medio si el medio y la persona pueden interactuar facilitando el desempeño y la participación no tenemos discapacidad sin embargo cuando existe discapacidad vamos a tener instituciones que van a calificar y certificar esa discapacidad en términos legales y vamos a tener documentos que van a respaldar a estas personas en términos de objetivar la condición o el estado de discapacidad frente a la ley porque es importante entender eso porque esta certificación y esta calificación va a ser aquella que nos va a garantizar que nosotros podamos acceder a los beneficios y a aquellos programas y proyectos que la ley contemple específicamente cuando hablemos de ley de inclusión laboral pero también cuando hablemos de la ley 20.422 vamos a requerir que ojalá la mayor cantidad posible de personas con discapacidad esté certificada esté acreditada eso no solo es importante para las instituciones es importante para nosotros también porque no siempre la discapacidad es algo que vamos a poder observar y no siempre es algo que vamos a poder garantizar desde la lógica de la integridad de las personas yo no ofendo a otras personas por lo tanto garantizo que no discrimino no porque porque el trato diferenciado que reconoce la diversidad debe contemplar aquellas adecuaciones desde el discurso desde el lenguaje desde el concepto del otro que yo tengo entonces es muy importante que nosotros también seamos agentes de cambio al socializar que no es necesario tener un gran compromiso para por ejemplo trabajar para poder certificar o calificar la discapacidad sino que en la medida en que existe una interacción negativa entre el ambiente y la persona que requiera ciertos apoyos o asistencias podemos estar en presencia de una persona con discapacidad y no como algo peyorativo sino que como parte de la vida y de las dimensiones que vamos a encontrar en cada uno de los sujetos de los y las sujetas entonces cuando nosotros miramos el derecho al trabajo que está reconocido dentro de los derechos humanos que ojo los derechos humanos son irrenunciables e indivisibles qué quiere decir eso que nosotros no podemos elegir qué derechos tener y cuáles no tener podemos y debiéramos tener la oportunidad de poder decidir si ejercemos o no el derecho al trabajo pero no debiéramos vernos limitados de poder ejercer el derecho al trabajo si yo quisiera y o lo necesitar entonces cuando hablamos de derechos los derechos son inherentes a la naturaleza humana son irrenunciables y son indivisibles por lo tanto si yo soy una persona tengo tanto derecho a la vida como derecho a trabajar pero también es cierto que nos hemos dado cuenta que el trabajo como concepto no está en el aire por lo tanto tanto organismos internacionales como agrupaciones de personas y trabajadores se han dado el tiempo de poder pensar sobre el trabajo y reconocer que para que ese trabajo se dé en dignidad deben contar con ciertas condiciones garantizadas y ahí surgen conceptos como el trabajo decente y ahí surgen conceptualizaciones y acuerdos por ejemplo la edad legal para trabajar y ahí surgen reflexiones en torno a quiénes son los encargados de garantizar estas condiciones de trabajo digno trabajo decente y de oportunidad de trabajo entonces cuando nosotros miramos el derecho al trabajo vamos a volver a ciertos conceptos que son que han sido muy socializados y que por ahí han hecho más entendible para la comunidad qué es lo que ocurría sobre todo en el ámbito del trabajo con las personas en situación de discapacidad que teníamos al principio una situación de exclusión donde las personas estaban separadas y muchas veces esa separación implicaba que las personas no tenían la oportunidad de poder trabajar aun cuando lo quisieran y o necesitaran después generamos una transición hacia una mirada de integración donde hacíamos espacios diferenciados donde se le daba la oportunidad a las personas de poder incorporarse sin embargo no eran igualdad de condiciones con el resto y por supuesto la mirada a lo que aspiramos y lo que queremos propender de la inclusión es que estemos todos en una igualdad de condiciones que nos dé cierta horizontalidad ahora ojo así como estos conceptos nos ayudan a entender la realidad también nos limitan porque nos dan una mirada segmentada de una realidad que en este momento no es una transición donde hay un reemplazo de la exclusión por la integración y de la inclusión por la integración sino que es una realidad donde en distintos contextos y espacios vamos a encontrar experiencias y escenarios de exclusión experiencias y escenarios de integración y experiencias y escenarios de inclusión por lo tanto tenemos que entender que la relación así como veíamos la relación de los sujetos con su entorno y la relación entre las personas y entre las personas y las instituciones va a ser dinámica y siempre está sujeta a poder caer en estas tres categorías o a poder ser susceptible de mejora si reconocemos que la realidad es dinámica y es susceptible de mejora podemos nosotros incentivar impulsar y favorecer medidas que le den una mejor calidad de vida a las personas que no estén una mejor calidad de vida como personas pero sobre todo que generen espacios de participación donde tengamos la libertad de poder decidir si hacemos o no ejercicio del derecho a trabajar ahora cuando nosotros pensamos en el trabajo no solo pensamos en el hacer en la función específica de trabajar sino que pensamos en todo lo que implica el trabajar entonces cuando nosotros teníamos la ley 20.422 y se hablaba de trabajo las primeras incorporaciones que tuvimos fueron primero que el Estado debía promover y aplicar medidas positivas es decir activas para fomentar la inclusión y la no discriminación laboral pero ojo cuando nosotros hablamos de inclusión y no discriminación no son dos caras de la misma moneda porque yo puedo no tener discriminación y aún así no tener inclusión cuando nosotros reconocemos igualdad de condiciones entendemos que la discriminación laboral ni positiva ni negativa va a va a estar considerada sin embargo cuando nosotros no tenemos discriminación laboral no estamos garantizando espacios de inclusión entonces tenemos que aspirar a que nuestra mirada de país a que nuestra mirada de futuro sobre todo en este contexto de la nueva constitución trate de fomentar la inclusión activamente y por supuesto repudie y evite la discriminación laboral que discriminación laboral se puede dar en el contexto del buscar trabajo en el contexto de el contexto de buscar capital humano por ejemplo en los espacios de selección de reclutamiento laboral en espacios de entrevistas porque por ejemplo si yo tengo un proceso de entrevista laboral donde contemplo test psicológicos de colores y tengo una persona con discapacidad visual cuya discapacidad no compromete su desempeño en el puesto al que está aspirando limito a esa persona en el proceso de selección y reclutamiento por lo tanto esa persona ni siquiera llega a tener oportunidad de poder desempeñarse en el cargo cuando hablamos de discriminación laboral tenemos que ver el proceso completo desde el momento en que la persona piensa en buscar trabajo y el acceso a la información la persona tiene la oportunidad de saber qué ofertas disponibles existen las personas tienen la oportunidad de reconocer cuáles son las demandas y contextos laborales a los cuales pueden acceder las personas tienen la oportunidad de postular oportuna y asertivamente las personas tienen una oportunidad real de quedar en esas postulaciones sin ser discriminados a causa de su discapacidad sino por su desempeño o por su perfil las personas una vez que entran a trabajar tienen garantizada que van a poder contar con las condiciones que le permitan trabajar la remuneración de ese trabajo es en igualdad de condiciones respecto a sus pares la trayectoria laboral les permite movilidad y ascenso y desarrollo laboral en igualdad de condiciones que sus pares entonces ojo cuando hablamos de trabajo no solo estamos hablando de si las personas tienen o no tienen trabajo cuando hablamos de trabajo estamos hablando de que un gran rol en la vida de las personas es el ser trabajador el componente social de ser trabajador es altamente relevante y por supuesto el componente socioeconómico asociado al rol del trabajo es tremendamente relevante especialmente en un país que envejece y que cuenta con sistemas de seguridad social muy precarios entonces cuando nosotros miramos el artículo 44 hablamos de que el estado creará condiciones y velará por la inserción laboral es decir va a promover que las personas se integren al mundo del trabajo y por otro lado que la capacitación laboral de las personas con discapacidad comprenda no solo espacios de formación sino que también de orientación profesional ¿por qué? porque esta capacitación no puede ser estándar tiene que reconocer las capacidades de las distintas personas tiene que reconocer que hay niveles educativos diferentes por lo tanto no va a ser lo mismo plantear un curso de capacitación para una persona de un nivel formativo bajo por ejemplo educación básica que una persona que tiene educación superior y por supuesto tiene que reconocer los intereses de la persona porque no podemos quedarnos limitados por la oferta disponible ahora cuando avanzamos en esta mirada de la ley 20.422 nos dimos cuenta que esos tres artículos eran muy acotados no era suficiente y que además teníamos una realidad social que si bien había trascendido a la responsabilidad social empresarial donde las empresas declaraban y era bien visto tener una imagen que era de compromiso con la sociedad a través de la contratación de personas con discapacidad no era suficiente por lo tanto era necesario legislar en torno a el derecho al trabajo y surge la ley 21.015 en el año 2017 que obliga como decía Elizabeth al principio a contratar personas en cierta proporción nos encantaría que fuera mayor pero es un avance muy significativo y que garantiza plazas de trabajo que antes no existían y además lleva y permite que las empresas que a lo mejor nunca se cuestionaron si dentro de su capital humano había personas con discapacidad empezaran a mirar y a reconocer un valor intrínseco en esas personas respecto a el trabajo que podían hacer y a pensar menos convencionalmente en los puestos de trabajo que se podía ofrecer entendiendo que habían profesionales con discapacidad entendiendo que habían personas que habían nacido con discapacidad y otras que habían adquirido la discapacidad entonces cuando nosotros miramos esta ley vamos a reconocer que es una ley breve que requirió hartos artículos y hartas indicaciones posteriores pero que principalmente reconoce el acceso al empleo desde la perspectiva del ingreso y esto es muy importante para la dignidad de las personas las personas necesitamos poder mantenernos y por qué porque el poder mantenernos a nosotros mismos permite que conformemos proyectos de familia de manera autónoma es decir no solo estamos hablando del poder mantenerse económicamente estamos hablando de la posibilidad de proyectarse como familia como jefes de familia como entes activos dentro de la familia y por otra parte de aportar a la economía del país entonces ya no solo estamos en esta mirada asistencialista sino que reconocemos que las personas con discapacidad son una importante fuente de trabajo son una fuente productiva son un impulso a la economía nacional ¿cómo lo resguardamos? a través de aquellas empresas que tienen 100 o más trabajadores sí o sí deben tener al menos una persona con discapacidad acreditada ojo con eso si yo tengo personas con discapacidad yo como empresa tengo personas con discapacidad trabajando y las personas no están acreditadas no van a calificar para la ley no se van a poder registrar esos contratos en el marco de esta ley entonces es muy importante que volvamos a la idea anterior las personas con discapacidad tienen dos alternativas para estar acreditadas una que la comisión médica regional que es quien certifica las pensiones de invalidez es decir el compromiso en la capacidad para trabajar haya decretado que esa persona tiene discapacidad y por lo tanto está asociado y susceptible de una pensión de invalidez y otra que la compina haya dicho efectivamente esta persona tiene discapacidad y haya emitido la credencial a través del registro civil si eso existe las empleadores es decir las empresas o las jefaturas debieran indicarlos los contratos y los contratos debieran registrarse en la dirección del trabajo ¿ya? ¿quiénes son los encargados de fiscalizar las inspecciones del trabajo? los primeros años han sido de marcha blanca sin embargo ya empieza un nuevo proceso donde se espera de que sea mucho más riguroso la incorporación de personas riguroso en el sentido de garantizar puestos de trabajo dignos condiciones de trabajo adecuadas pero también del cumplimiento de la ley ¿cómo se puede cumplir la ley? a través de tres formas una la contratación directa la contratación directa dice que las personas tienen que ser contratadas de acuerdo al ingreso mínimo garantizado por la empresa y registrado su contrato segundo la subcontratación yo puedo subcontratar una empresa que tenga personas con discapacidad trabajando siempre y cuando esas personas ganen al menos dos ingresos mínimos ¿ya? y eso busca incentivar la contratación directa y tercero que es lo que nosotros esperamos que menos ocurra no porque no sea bueno sino porque idealmente queremos abrir puestos de trabajo es que se pueden donar a instituciones acreditadas que trabajen en pro de la inclusión laboral a través de la ley de donaciones por lo tanto tenemos estas tres alternativas ¿qué es lo que viene en la ley de inclusión laboral? es que a partir del próximo año va a estar regido que las empresas tienen que contar con un profesional que tenga conocimiento formación y trayectoria en términos de inclusión laboral ¿cómo es eso? a través de la certificación de competencias para aquellos que trabajan y tienen experiencia en el área o en su efecto aquellos profesionales que tenemos carreras afines a la inclusión laboral ¿cuál es el escenario actual? no podemos desconocer que tenemos un escenario de la pandemia que está trascendiendo en todas las áreas de la vida por lo tanto tenemos que aprender a convivir con esta comillas nueva realidad tenemos que reconocer que cuando hablamos de discapacidad nosotros no estamos hablando de un segmento de la población sino que hablamos de toda la población porque como yo les decía puede que la discapacidad ya esté presente o la discapacidad pueda llegar a estar presente tenemos que rescatar el concepto que hablaba Alicia al principio de interseccionalidad porque las personas no tenemos un solo rol o una sola dimensión sino que tenemos múltiples roles y dimensiones y yo soy hija y soy mujer y soy profesional pero también podría llegar a tener discapacidad y tenemos que reconocer que la discapacidad trasciende a la silla de ruedas y las ayudas técnicas y se puede presentar en distintos grados y formas entonces cuando pensamos en dimensiones como los migrantes o el país de origen la etnia tenemos que reconocer que existen ciertas brechas ciertos espacios de discriminación que cuando se suman pueden constituir en discriminación arbitraria muy significativa y bien compleja por lo tanto tenemos que favorecer la información trabajar con las oportunidades y barreras y sobre todo propender a la independencia y la autonomía que tenemos que considerar los puestos y los equipos de trabajo así como las funciones y las demandas tenemos que considerar los perfiles de los trabajadores o trabajadoras y ojalá fortalecerlos a través de la capacitación y de la formación pero sobre todo tenemos que entender que ese trabajo va a estar en la comunidad por lo tanto tenemos que reconocer espacios de intermedia laboral traslado transporte y todo lo que las anteriores expositoras ya mencionaron ¿cuáles son los últimos desafíos o los elementos a considerar? tenemos una gran tarea en términos de visibilizar necesidades y problemáticas sociales específicamente cuando hablamos de discapacidad porque se acrecientan tenemos que disminuir las brechas y eliminar la discriminación arbitraria y eso implica que a lo mejor vamos a tener que tomar medidas reparatorias y a lo mejor implica que vamos a tener que hacer adecuaciones y adaptaciones hoy porque no no es automático el cambio como yo les decía tenemos que reconocer que esas adecuaciones y esas adaptaciones tienen que ir de la mano de educación en la cultura del respeto y la diversidad y que esa cultura del respeto y la diversidad puede cambiar paradigmas y patrones culturales que están fuertemente arraigados y sobre todo tenemos que procurar que el diseño universal parta desde la base es decir que nosotros cuando armemos y creemos y pensemos y diseñamos cosas pensemos en la mayoría y por qué no pensar en todos porque eso apela a nuestra creatividad pero también apela a una sociedad que ya no va a tener que ponerle apellidos a las personas porque va a contemplar desde la base espacios de participación activas y democráticas para todos ese es el anhelo sí pero tenemos que empezar a avanzar y cómo avanzamos a través de estos otros tres elementos entonces no nos sirve que desconozcamos los espacios de discriminación que hoy existen sean microespacios o sean grandes atentados contra los derechos humanos tenemos que repudiar esos espacios de discriminación tenemos que propender a la inclusión y sobre todo tenemos que cambiar el switch cambiamos la cultura decía Maturana y yo creo que ahí está el desafío cómo hacemos el cambio de cultura que nos haga sentido y que nos permita tener una sociedad mucho más inclusiva no sé si me extendí no parece que estoy a tiempo muchas gracias por su atención y espero que estas reflexiones también los inviten a visibilizar una realidad que a veces es un poco privada en la vida de las personas pero que todos estamos sujetos a poder interactuar con ellas cuando compramos y el dependiente tiene discapacidad o cuando nos formamos en una universidad y mi compañero tiene necesidades distintas a las mías muchas gracias agradecemos a Angélica por su intervención y por su trabajo constante en torno al apoyo en los procesos de inclusión en el punto de vista laboral bien parece que hemos andado muy programados y programadas así que vamos a tener tiempo ¿no es cierto? para responder algunas preguntas que nos están dejando aquí los participantes así que querida Georgina ¿estás por ahí? hay una pregunta que te hace la audiencia sí estoy acá Carol no puedo abrir mi cámara yo creo que pero estoy acá estoy acá perfecto mira te la voy a leer dice profesora Georgina García ¿por qué en nuestro país en las protestas sociales se ve más visible y contundente la tarea de salvaguardar los derechos humanos por parte del organismo estatal que los fiscaliza y así no ocurre cuando los organismos estatales no cumplen con lo que lo obligan las leyes que están realizadas para cumplir con los derechos de las personas con discapacidad por ejemplo la accesibilidad universal bueno tal como se señalaba acá los derechos humanos se pueden ver desde el estado desde el discurso pero también desde los colectivos que están haciendo valer estos derechos en la medida que nosotros demos a conocer cuáles son los derechos humanos de todos y todas y cuáles son los derechos porque después vienen convenciones para poder hacer valer aquellos derechos humanos para los grupos excluidos bueno en la medida que nos organicemos todos como sociedad podemos hacer visible sin embargo las personas con discapacidad en Chile han utilizado una herramienta fundamental para defender sus derechos que es la ley samudio así que yo les pido a todos y todas que nos organicemos que hagamos valer los derechos y las personas que se sientan discriminadas vayan como decía Alicia y también Angélica hagamos valerlos pero organizándonos denunciando en las instancias correspondientes hay también fíjate que si uno analiza la cantidad de personas que han hecho denuncias por la ley samudio que no recuerdo exactamente el número de la ley pero más conocida como la ley samudio es precisamente el colectivo de personas con discapacidad que tiene una una dificultad esa ley porque tú tienes que garantizar y llevar los evidencias de la discriminación pero comparto con la persona y también está el Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile el cual también ha hecho defensa de la violación de derechos humanos en todos los ámbitos no solamente para temas de tortura temas de de agresión de homicidio frustrado sino que todos los derechos humanos ustedes también pueden acudir al Instituto Nacional de Derechos Humanos no sé si le respondí gracias ahí me sopletea Gemma Vega y mira aproveche sigue ahí que Gergina porque aquí hay otra pregunta dice me gustaría saber ¿quién cumple el rol fiscalizador ante las universidades para que todo lo nombrado efectivamente se cumpla? bueno dentro de las universidades como dentro del país son procesos que se van avanzando ya la red de universidades públicas chilenas agrupa las unidades de apoyo con discapacidad en cada universidad del estado hay una unidad de apoyo a estudiantes con discapacidad yo les pido que vayan a esa instancia soliciten los apoyos ojo porque si el estudiante con discapacidad no quiere visibilizar su discapacidad también se respeta en concordancia de la convención hay estudiantes que dicen no yo no requiero apoyo yo estoy bien no necesito ajuste y uno debe respetarlo pero muchas veces los estudiantes avisan cuando están en segundo o tercero que requieren apoyo por eso deben ir apenas ingresan y que bueno que me haces esta pregunta Caro porque el día viernes en la universidad de los lagos tenemos un encuentro precisamente para dar a conocer cuáles son los apoyos que ofrece el estado a las personas con discapacidad para poder ingresar a todas las universidades y poder progresar académicamente pero si usted tiene alguna dificultad hoy día está la superintendencia de educación superior es decir ahí hay una instancia en que uno puede hacer un reclamo en cualquier institución de educación superior con esto algunos me van a querer matar pero la importancia de hacer valer los derechos humanos de todos y todas es muy importante porque hace que nuestro país sea un país más amoroso más humano en el sentido de Varela más amoroso que existan las condiciones de respeto para el posicionamiento del otro para que pueda desplegar todo su potencial y se abran todos en la discriminación así que cualquier reclamo puede acudir a la unidad de apoyo porque hace que nuestro país sea un país más amoroso o la otra también puede acudir a la superintendencia de educación superior o hacer una denuncia en los juzgados correspondientes una pregunta digamos yo creo que va para la red ¿no es cierto? ¿de qué manera nosotros podemos ir intentando ¿no es cierto? establecer dentro de las instituciones que existan ramos ¿no es cierto? de cátedra de manera transversal en temáticas de inclusión educativa Georgina bueno eso es conversando con los expertos disciplinares eso ya tiene que ver con el diseño curricular de las mallas de la formación en profesionales porque lo dice la convención de derecho humano lo dice todas las grandes orientaciones mundiales cómo se debe formar un profesional para el siglo XXI lo señala Naciones Unidas con los cuales se rigen todos los países que conforman esta agrupación el profesional del siglo XXI va a vivir ya no en su ciudad ya no en su país se va a vincular con todo con la gran aldea mundial digamos ¿no? y hoy día más que nunca con este tema de la pandemia hemos visto que si no colaboramos si no cooperamos entre todos y todas no podemos progresar hoy día están los objetivos de desarrollo sustentable una agenda que es la agenda 2030 en la cual se comprometen todos los países fíjense bien para eliminar la pobreza para eliminar el hambre en el mundo y entre esos objetivos está el cuarto que es educación inclusiva y de calidad está el tema de apoyo a las mujeres para que tengan un posicionamiento y tengan una vida digna y poder desarrollarse pero también existe el respeto a la gran diversidad entonces hoy día hay preocupación a nivel mundial preocupación a nivel de país tenemos una tremenda oportunidad para avanzar en la democratización y el respeto y dignificación de todos y todas por eso también en esa constitución debe quedar claro la educación debe ser inclusiva y no perdonen que sea tan tan estereotipada para decirlo pero no es solo la lupa en el aula tiene que ver con la democratización del aula y la formación de profesionales con mirada siglo XXI de respeto a la gran diversidad de conocimientos para la construcción de país y por último lo dice el Banco Mundial la inclusión tiene un fuerte impacto en el PIB en el Producto Interno Bruto entre el 1 y 2% así que yo creo que ahí tenemos hartos argumentos para poder convencer a todos y todas y por último la última pregunta para Sergina ¿cómo hacemos las instituciones? ¿cómo hacemos las universidades para que podamos levantar o hacer o realizar las políticas públicas en materia de inclusión educativa? ¿cómo hacemos las instituciones? bueno eso implica una más allá de la ¿cómo explicar? más allá de las leyes yo creo que tiene que haber acá un profundo convencimiento de lo que significa la riqueza fíjate que los brasileños hablan de no son los derechos de las minorías son los derechos de las grandes mayorías a conocer y enriquecernos de la diversidad esto pasa por hacer mucho trabajo de conciencia de los derechos de todos y todas de las condiciones en que viven los grupos excluidos es decir cuando yo comentaba en mi región con mis colegas no puede ser que una persona viaje en silla de rueda en el maletero de un bus del interior a la ciudad no puede ser eso es indigno indigno no solo para ese ser humano es indigno para todos y todas entonces en la medida que haya conocimiento de las distintas formas de discriminación en toda la universidad yo creo que eso va a ir haciendo que las personas reflexionen le pierdan el miedo hay académicos que me decían la verdad que tengo susto no sé cómo hacerlo y dicen profesor acá estamos acá estamos nosotros para poder ayudarlo y finalmente la gente cuando toma conciencia de las condiciones de vida de otros y otras logran darnos muchas más ideas de cómo avanzar información conocimiento valoración del otro en un país que se ha instalado una cultura competitiva es fuerte pero es el momento de los cambios vivimos un momento histórico maravilloso es el momento en que nos transformemos en un país más humano y para eso las universidades del estado deben dar ejemplo yo quiero perdona Carol que me tome la libertad de dejar el de dejar el correo de la red lo dejo ahí el correo de la red para cualquier consulta para poder compartir con cualquier otra institución o institución educacional de cualquier nivel nosotros estamos para apoyarnos todos y todas y si no lo sabemos lo preguntamos a nivel latinoamericano y si no lo sabemos preguntamos a los expertos es decir este es un trabajo entre todos y todas estamos para apoyarnos Carol ha ofrecido su universidad en la universidad ha ido avanzando con una toma de conciencia muy rápidamente con un equipo que se va formando es decir es posible hacer los cambios y sin embargo a veces la gente dice tengo miedo pero no están solos decimos acá estamos todos ahora ojo la educación inclusiva no es bajar nivel de exigencias ni de contenidos en la universidad la universidad forma un profesional con calidad con ética y eso es la labor en que nosotros podemos colaborar muchas gracias dejé el mail de la red por si alguien quiere consultar para invitarlos también para este viernes en la universidad de los lagos Susana Rodríguez lidera esa webinar para hablar precisamente de cómo ingresar a la universidad y cuál que entrega el estado para esto ahí estaremos todos Georgina por supuesto que sí como tú dices somos muchos y muchas las que estamos en este camino y bueno gracias a eso también hemos ido avanzando y hemos ido siendo escuchados ¿cierto? muchas gracias está por ahí Angélica Bart hay una pregunta para ella sí aquí estoy ah bien querida Angélica mira en relación están aquí comentando en relación a la inspección del trabajo quien debiera fiscalizar ¿no es cierto? el cumplimiento de la nueva ley de inclusión laboral pero ¿qué tipo de medidas o sanciones se toman cuando las empresas no están cumpliendo con la ley? ¿sabes tú qué nos puedes comentar de eso? a ver la verdad es que las sanciones y medidas son algo que se está empezando a desarrollar ahora porque como les decía yo estábamos en periodo de marcha blanca los primeros años entonces estábamos en un periodo más bien de socialización de la ley donde se estaba educando a las empresas donde aparecieron hartas organizaciones también que venían trabajando con personas con discapacidad y que se constituyeron como organizaciones o instituciones asesoras de las empresas y otros organismos estatales por ejemplo las oficinas municipales de intermedio laboral que son las OMI entonces hasta ahora la verdad es que no había habido mucha penalización al principio en cambio ya desde estos últimos años las multas están asociadas a un cumplimiento anual es decir el 2 de enero se revisa si el año anterior se cumplió o no se cumplió con la ley de inclusión laboral y las multas están asociadas al RUT de la empresa ¿ya? por lo tanto cuando yo tengo empresas que son por ejemplo que tienen sucursales por ejemplo que tienen multi RUT cada RUT debe cumplir con la ley de inclusión laboral y ese cumplimiento está asociado a una multa monetaria es una multa no manejo el monto específico de la multa pero es una multa en dinero se le asigna a la empresa ¿alguien ahí? Claudia Ibacacha estaba haciendo una pregunta pero parece que no la terminó también para Angélica bueno como dice Gemma en el chat sí efectivamente se crearon muchas muchos distintos espacios laborales tanto de trabajo propiamente tal como de plataformas asociadas a la ley de inclusión laboral y eso fue súper positivo en términos de darnos cuenta de que habían cosas que no estaban bien que no por ejemplo la ley la legislación anterior decía que tú podías contratar por menos dinero a una persona con discapacidad mental por ejemplo eso se regularizó ahora todos estamos sujetos al mismo salario mínimo se regularizaron otros aspectos también desde el punto de vista de la accesibilidad social al trabajo de los puestos de trabajo entonces ahí hubo harto harto avance pero nos queda mucho camino todavía mucho mucho camino ahí parece que preguntaron a ver estamos viendo se supone que la multa es como base del sueldo mínimo ¿dónde va esa multa? pregunta Gemma la multa es a la empresa y no es bastante significativo bueno depende del tamaño de la empresa qué tan significativa es la multa ¿ya? ¿por qué? porque el 1% varía de empresa a empresa entonces no manejo el monto específico lo podría buscar pero no no conozco el monto específico bueno gracias Angélica bueno podemos decir no cierto si quedan con algunas inquietudes nuestros panelistas con gusto van a dejar sus correos no cierto por si quieren hacer algunas consultas posterior a esta reunión porque de repente uno se queda pensando ¿no cierto? y cuando se termina el seminario surgen estas inquietudes así que por favor con todo gusto podemos recibir digamos sus consultas así que solo nos resta decir y que ya como estamos finalizando ya esta jornada ¿no cierto? queremos agradecer la presencia de todos los participantes en este webinar derechos humanos de inclusión y en forma muy pero muy especial a nuestras destacadas expositoras gran trabajo estimadas la verdad que muy claras sus presentaciones y se nota ¿no cierto? que vamos con un compromiso muy asumido muy de dentro en todo lo que significa ¿no cierto? el tránsito hacia una cultura más inclusiva tenemos mucho más trabajo por delante así que vamos vamos que se puede ¿no cierto? y muchas 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 gracias nos encontraremos en otra oportunidad por ejemplo el día viernes ¿cierto Georgina? ahí estamos de nuevo conversando bueno agradecer a la Universidad de O'Higgins por abrir su puerta su espacio cómo se van transformando posicionando en la región a nivel nacional también a nivel internacional teníamos participantes también agradecer a las intérpretes de señas y agradecer a las expositoras nos mandábamos a email a los chats internos ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo ¿no? tenemos una tremenda oportunidad y esto es la toma de conciencia de que todos y todas merecen el espacio el posicionamiento para poder emanciparse y tener una vida digna el país está viviendo un hecho histórico qué maravilla las universidades del estado debemos aportar en esa construcción gracias gracias a ti carol gracias a tu equipo las intérpretes de señas a las colegas que pusieron y los esperamos el viernes para ir ya la letra chica cómo puede ayudar el estado y cómo debe ayudar el estado para ingresar las personas con discapacidad a la educación superior muchas gracias carol no de nada encantada bueno seguiremos trabajando dígame sí cabe decir que las personas también se pueden acercar por ejemplo a cenadis tiene programas como estrategias de desarrollo local inclusiva que abordan distintas áreas y dentro de esas áreas está la educación y por supuesto está el trabajo y la página de cenadis es bastante inclusiva valga la redundancia así que ahí también puede ser una oportunidad de conocer iniciativas que se están dando a nivel local y sobre todo las instituciones que están trabajando a nivel local de salud de educación de municipales así que la invitación es acercarse y activar redes porque a veces están un poco invisibilizadas las instituciones que trabajamos en las áreas bien sí de todas maneras no sé está Elizabeth está Alicia quisieran dar sus últimas palabras sí por lo menos agradecer la invitación primero me parece muy interesante como decía Georgina en realidad las tres presentaciones si bien estaban sobre la misma temática pudieron complementarse de manera muy clara así como una simbiosis no sé pero estuvo muy bien y además quería agregar que nosotros en el Servicio Nacional de la Discapacidad contamos con el programa Acceso a la Justicia que la idea de este programa es ofrecer asesoría jurídica gratuita y de calidad a través de abogados que están en todo Chile uno en cada región en la región metropolitana hay dos y que son para asumir asesoría o patrocinio en caso sea necesario de aquellas situaciones que representan discriminación o vulneración de derechos en razón de la discapacidad entonces si también como en el caso de la educación si tienen problemas en las universidades para que se generen las instancias inclusivas si ya pasaron todas las las instancias administrativas previas pueden acercarse también a solicitar esta ayuda este apoyo de asesoría jurídica a través de nuestras direcciones regionales eso es un gran aporte y nosotros trabajamos directamente con ese programa lo vemos desde el departamento donde yo trabajo que es el departamento de Defensoría de la Inclusión Senadis no hace representación directa porque lo hace a través de estos convenios de este programa convenio con las corporaciones de asistencia judicial que cuentan con estos abogados que se han ido especializando en materia de discapacidad no son postulantes no son sino que son especialmente contratados para esta función eso es bueno pueden encender las cámaras Elizabeth César Vania Priscila Cristian Cristina estamos ya en el corolario de esta actividad así que tienen digamos el micrófono para decir digamos sus últimas palabras para ver sus apreciaciones que les ha parecido tenemos mucho camino que recorrer así que hay actores claves ¿no es cierto? aquí en esta mesa que podemos producir cambios significativos están muchos estudiantes además mirándonos ¿no es cierto? escuchándonos y por lo tanto ¿no es cierto? nosotros tenemos que ahí practicar con el ejemplo para esas sabias nuevas que vienen digamos detrás de nosotros para seguir avanzando en estos procesos Cristian Sí Carol bueno agradecer me pareció tremendamente interesante el seminario que nos permitió conocer los avances que llevamos como sociedad en materia de derecho humano e inclusión pero deja más de manifiesto que que también hay mucho por hacer hay muchas demandas que hoy día no están resueltas y que queda bastante bastante por trabajar me gustaría coincidieron las presentaciones algunos acentos por ejemplo en conceptos como diseño universal y la introducción también de otros digamos que lo encuentro tremendamente valorables como lo que es la intersectorialidad cuando nos referimos a las personas con discapacidad y también lo que es la diversidad funcional creo que son conceptos que nos van que si los retenemos nos van a apoyar mucho lo que son las futuras políticas públicas que podamos ir desarrollando en estos aspectos y que tenemos que tener siempre en consideración pero finalmente me quedo con con uno de los comentarios que hizo Gema Vega nuestra presidenta en el consejo de la sociedad civil en la región de Higgins cuando pone tanto por hacer si creo me quedo con ese concepto hay tanto por hacer muchas gracias a todos muchas gracias a los panelistas y por supuesto a todos los que estuvieron presentes en este seminario y bueno yo también acá César no puedo activar mi cámara pero bueno igual igual hablo de esta manera yo también agradecer el espacio bueno yo concuerdo con lo que dijo Cristian recién o sea por un lado hay avances pero también muchos desafíos pero yo también quiero valorar en el fondo a los equipos que están acá presentes en el sentido de que sí es cierto hay muchos desafíos pero también se ve un equipo como articulado en el fondo y que está avanzando y está incorporando el tema entonces de esa perspectiva también yo creo que se abren muchas posibilidades para que en nuestro caso en la universidad en su conjunto pueda asumir el tema y también colaborar con el SENAI ya no solo de la universidad sino que también a nivel de la región y de esa perspectiva también yo creo que es positivo es valorable en el fondo el trabajo que están desarrollando en este minuto y de esa perspectiva hay que yo creo que concentrar en esa línea ver cómo lo potenciamos en el fondo y también mantener este trabajo que se ve muy estimulado y también sumarme a muchas gracias por el la actividad que se hizo hoy día es muy importante cierto César ahora que vienes incorporándote nosotros estamos ahí bueno en este camino no es cierto Georgina digamos con todas las universidades el sueño hoy día en primera instancia es llegar y poder conseguir nuestras políticas públicas de inclusión somos una universidad nueva hemos ido avanzando rápidamente vertiginosamente porque al final todas las instituciones en general ya llevan muchos años al respecto entonces nosotros estamos ahí como poniéndonos rápidamente al día bueno pueden dar fe no es cierto Angélica Bar que está desde el año 2017 desde la creación de la universidad nosotros llegamos un poquito después se han ido armando los equipos partimos muy muy pequeñitos y ahora como hemos ido creciendo entonces pero aún así tenemos que ir no es cierto fortaleciendo digamos esta idea porque la inclusión es un proceso transversal no es cierto no tiene que ver solo con con alguna con la unidad de inclusión sino con con todo lo que tiene que ver no es cierto con las instituciones con las comunas con bueno con los territorios con el país entonces nosotros tenemos una labor clave fundamental para que esos procesos se puedan ir generando y construyendo así que también estamos muy contentos todo todo funciona a través de equipos no es cierto nadie nace las cosas solo y sola y todo lo que hayamos logrado es un trabajo muy articulado entre todas las instituciones así que también agradecemos yo agradezco desde la unidad de inclusión que pertenecemos a la dirección de asuntos estudiantiles ahí donde se articulan toda toda esta idea en conjunto con todas las instituciones en este caso hoy día no es cierto con el servicio nacional de la discapacidad así que muchas gracias a todos y a todas y a todes y nos estamos viendo el próximo muy bien en lo que puedan los dejo cordialmente invitados bien se supone que esto se va a cortar automáticamente en algún en algún momento así que quedan ya en libertad de acción no es cierto si es que nadie quiere hacer mayor comentario me despido muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad nos vemos nos vemos pronto gracias gracias chicas gracias chicos a todos gracias a todos